Amigos, ¿cómo están? Tenemos unboxing. Hoy es día de espadas. Un arma punzocortante venida desde el mundo de las series Vikings. Ahorita está en Netflix, están todas las temporadas. La verdad es que yo soy fan tardío porque yo la había escuchado muchas veces mencionar y me llamaba mucho la atención, pero no le había entrado. Hasta que ahora lo agarré en esta pandemia como obsesión y dije me voy con todo y no la he soltado, casi ya la termino. A lo mejor para cuando subamos este video ya la termine. Y les haremos también un video especial sobre Vikings. Pero pues me volví muy fan de varios personajes. De entrada, pues del personaje principal de buena parte de la serie. Yo creo que fue su personaje principal hasta que empezó a querer cobrar más o hasta que se empezó a volver más famoso y le empezaron a ofrecer más cosas. El punto es que voy a tratar de ser muy incluyente para los que sean fans de vikingos y para los que no lo sean, que sean fans nada más de las espadas. Vamos a describirla, vamos a ver qué tal le salió y hablar un poquito acerca de la serie por si no lo han visto. History Channel, ahí la pasaba. Gran parte del éxito que tiene esta serie es justamente que está producida por unos cuates que se dedican a hacer documentales, que se dedican a hacer programas especiales pues sustentados en hechos reales. Entonces, cada una de las cosas que van a ver en esta serie pues está basado en hechos reales, basado en lo que sí sucedía. A mí, al principio cuando me daban ese concepto, me daba un poquito de hueva. Que decía, ay no güey, va a ser como un documental. O sea, no va a haber como acción, como algo como padre güey, que te entretenga. Más allá, que sea una ficción entretenida. Es una ficción basada en hechos reales, pero tiene toda la onda güey. Tipo Game of Thrones, así. Yo creo, o sea, me voy a atrever a decirlo. No sé por qué tuvo más éxito Game of Thrones que vikingos, pero la neta no le pide nada güey. O sea, tiene muy buenas actuaciones, tiene una trama chingona. Los madrazos están al por mayor y está bien fregón. El punto es que aquí vamos a ver cómo esa banda nórdica, esa banda de Noruega específicamente, esos vikingos, empiezan poco a poco a ser exploradores. Siempre se caracterizaron por ser saqueadores. Pero poco a poco empezaron a ir más y más allá. No sé si sepan, pero en esa época no había internet. Entonces, si lo tenían, su wifi era muy cortito. Entonces, no agarraba el Google Maps así más para allá. Y no conocían muchas cosas. Entonces, empiezan a conocer otros territorios como Inglaterra, como Francia. Y empiezan a tratar de conquistarlos o a tratar de atacarlos, de saquearlos. Y nos empezamos a topar con la cultura de todos esos lugares. Entonces, empiezas a ver cómo veían cada quien la vida y cómo eran divididos en general entre cristianos y paganos. Y cada quien tenía sus pros y sus contras. No hay buenos ni malos, me atrevería a decir. Simplemente están los humanos tratando de vivir. Y aquí está la espada de los reyes. The Sword of the Kings. Sí, que empuñaba Ragnar Lothbrok. Así es. La edición limitada es una réplica oficial. Y bueno, en los cantos tiene exactamente la misma imagen, el mismo nombre, The Sword of the Kings. Y en la parte de acá, pues te dice más o menos cuál es el look que va a tener. Y hasta abajo te vuelve a decir The Sword of the Kings. Y en la parte de atrás te da un poquito más detalles de la empuñadura de las runas que tienen ahí grabadas. Estas runas ahí está. Te da un poquito de historia. La espada de los reyes es una reliquia que la tuvo el rey vikingo durante el tiempo de Ragnar Lothbrok. Sin embargo, la edad y los orígenes de esta espada no es tan conocida. Es desconocido. Pero está atesorada como un símbolo del poder vikingo. Ojo, así como en Game of Thrones, todo el mundo quiere ser el rey. Ragnar Lothbrok es una leyenda vikinga, pero hay muchos que quieren su puesto. Y de hecho, parte de la trama es el sube y baja de todos los personajes. El Rey Horik está empeñado en darle en la torre al Conde Ragnar. Y obviamente a toda su familia, a toda su línea sanguínea. Y con eso, pues nadie va a interferir con ellos. Floki forma una parte vital. Están hablando, están describiendo una de las temporadas. Fíjate, no sé por qué eligieron hablar sobre este capítulo. Pero Floki dice que va a jugar un papel trascendental entre su amigo Ragnar y el rey de ese momento, el Rey Horik. Ahora Ragnar se convertirá en un gran vikingo, líder y campeón de las personas con muchas victorias épicas. Y además va a ganar, obviamente, esta espada como tesoro. Ahí están las medidas en la pantalla. Están saliendo para cambiárselas de pulgadas a centímetros y de libras a kilos. La hoja es de acero inoxidable y se refleja así al estilo espejo con algunas runas vikingas. Y ese es el precio que nos topamos en algunas partes por si ustedes quieren investigarlos y a ustedes les llama la atención. Ahorita se los abrimos, obviamente. Tiene una placa de madera con estos gráficos de vikingo. Y además está seriada y tiene un certificado de autenticidad incluido. Vayamos a la parte del unboxing. Como ya es tradicional, tiene este forrito. Y aquí quedará esto nada más. De entrada nos topamos que viene como un folletito donde justamente aparece la imagen de Ragnar Lothbrok. Una de las cosas que me gusta, que obviamente tiene este personaje y la cultura vikinga en general, es lo importante. Y no solamente la vikinga, también la parte de los cristianos, ¿no? Los franceses y los ingleses. Esta parte tan importante que es dejar un legado y tener tu familia. Tener hijos, güey. O sea, tener hijos por negocio y por conveniencia porque es parte de tu dinastía. Vas a ser a quien le heredes lo que tengas. Tu buena fama, tu fortuna, tu legado, etcétera, etcétera. Y con ellos puedes hacer equipo. Entonces me encanta ver esa evolución de los personajes que tienen. O sea, los conoces solteros y terminan viejos y con un chingo de hijos y nietos, güey. Eso está chingón, güey. Le han dado muy buena continuidad. Este es el certificado de autenticidad de la espada del Rey de Reyes. Con todo esto que ya les estuve describiendo. Ella es una división limitada. 2,282 de 5,000 piezas que se hicieron únicamente en el mundo y andarán rodando por todo el planeta. Y una de ellas está aquí. Y bueno, vamos a pasar a la parte de sacar esto. Mira, viene bien protegida. Muchas veces vienen sueltas, pero esta en especial viene bastante bien agarrada. Vamos a cortar este plástico, estos flejes. Tiene buen tamaño. Hemos hecho otros unboxings en donde la espada es insostenible. Otras que son de mentiritas, cabrón, ¿no? Tuvimos hace poquito la experiencia con las espadas de buen Deadpool. Son super filosas, pero estaban bien chiquitas y no, no. Como que no tenían tanta onda, güey. Como que eso quedaba de ver. Y esto sí es manejable. Tiene muy buen peso. Ya se lo pusimos. ¿Cuánto es el peso? Se lo volvemos a repetir. Y además tiene muy buen tamaño. ¿Estás de acuerdo, señor? Esta es la espada del Rey. Es básicamente un trofeo que se le da al Rey en turno. Quien la está empuñando, quien la tenga en sus manos. Es el mero, mero sabor ranchero. Y es el que todo mundo le brinda pleitesía. Le dice el ciclín. ¿Cómo no? Patrón, ¿cómo está? Usted dígame, patrona. También hay reinas, obviamente. Y aquí está justamente lo que nos comentaban. Esta es especie de gemas. Obviamente es de mentis. Tienen en amarillo, en naranja, en rojo. Y hasta abajo una perla blanca. Y lo demás es acero. Es acero puro, güey. Tiene muy buen peso, como se los digo. Pero se puede malear. Yo había dicho que yo, o sea, si viviera en otra época, me hubiera gustado vivir en el medievo tipo como caballero. Pero vikingo no estaría mal, cabrón. Aparte tengo la barba chingón. Peluche en el estuche. Todos ellos tienen peluche en el estuche. Es parte de los requisitos para ser vikingo. Entonces sí. Y aquí están las runas. ¿Qué son las runas? Son caracteres, son letras que usaban los antiguos escandinavos. O sea, esas personas de esa región. Básicamente muchos de ellos vikingos. Para dar algún tipo de mensaje. Inclusive algunos mensajes de antigüedades míticas. Algunos inclusive conjuros. Bueno, estas runas, según la ficción de la serie, dice Sword of Kings. Ahí está presente. Sword of Kings, por si hubiera alguna duda. Y aquí en la parte de abajo está grabado el logotipo de la serie Vikings. Y además está otra vez marcado como para que lo compruebes, para que tengas como doble comprobación de la edición limitada. 2,282 de 5,000. Fue ensamblada en el 2015 con todos los derechos reservados. Y la hicieron mis compadres de Taiwán. Saludos a Taiwán que tenemos muchos fans por allá. No solamente esto viene. Hay una cosa bien chida. Luego les voy a dar un tourcito ahí por el armerío. He tenido que colgar algunas con algunos ganchos ahí especiales para espadas. Pero muchas de estas espadas, específicamente las que manufacturaron los de Game of Thrones y los de Lord of the Rings, les ponen esta madera donde aparece un poco de la historia. Aquí está para colgar. Y después aparece esta madera que puede acompañar para adornar la espada y adornar pues tu cuarto, tu estudio, donde la quieras colgar. Vikings. Aquí está el escudo de madera. Aparece la V de los vikingos. Y estos cuervos que siempre están presentes durante toda la serie de forma de perfil. Y aparte tiene otras grequitas arribita, ahí como medio traslúcidas. No sé si lo alcanza a percibir la cámara. Y en la parte de atrás aparece nuevamente los mismos datos que aparecen aquí abajo remarcados. Varía un poco, güey, porque aquí dice que esta espada fue en el 2015 y Vikings está registrado en el 2013. Está raro, ¿no? La serie cuando inició fue en el 2013 y cuando se empezó a manufacturar fue en el 2015, sí. Marca registrada del 2013 y la Metro Golden Major del 2015. Todos los derechos reservados. Ahí aparece un par de hoyitos que ustedes no alcanzan a percibir así a vista pronta, pero en tu sala va a quedar justamente así. Así va a quedar para que esté lista en el momento que tú quieras desenvainarla. O sea, ahí lo tienes, muchachos. La neta es que sí me gustó mucho. Está muy bonita y tiene buen peso, güey. Yo siempre hago esto para que vean más o menos el peso, para que escuchen el madrazo. Nivel de madrazo es el ojo de buen cubero que ustedes pueden tener. Ahí va. Uno, dos. Va. Uno, dos. Sí cambió, ¿no? Ahí lo tienes, muchachos. No sé qué es lo que ustedes opinen, pero está bastante, bastante chula. A mí me gustó mucho. Estoy satisfecho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Para los amantes de las espadas, de las armas, de todas estas cosas de colección que vienen directamente del mundo del cine o de las series, tenemos muchas cosas para ti, muchos unboxings que tenemos varios años haciéndolos. Y ustedes pueden revisitarlos. Esta tiene filo, esta güey, tiene buen pico. Pueden ir a visitarlos en este momento aquí al canal de La Lata y ahí están todas para que tú las cheques, para que les eches un ojo. Yo soy Alex Montiel, por favor suscríbete, comparte este video, síganme en las redes sociales y vámonos que aquí espantan. Nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.